En esta media hora lo único que voy a compartir con vosotros es algunas reflexiones sobre qué me suscita a mí esta pregunta. Le he puesto una interrogación al título, a la sociedad del conocimiento, una interrogación. Luego cuando termine se explicará un poco por qué le pongo la interrogación. Y en qué medida efectivamente este es un tema que a mí personalmente me ha interesado, no sólo desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de practicante, de partísimas. Bueno, yo tengo 61 años, tengo una carrera profesional en donde estuve entre el 80 y el 95 en el Gobierno Vasco, cuando empezó el Gobierno, estuve 7 años en el Departamento de Educación, donde llegué a tener la responsabilidad de viceconsejero de Planificación Educativa y luego pasé a Hacienda, estuve entre el 87 y el 95 en Hacienda. Primero como viceconsejero y entre el 91 y el 95 fui consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. Cumplí a esa etapa, en el 95 me incorporé a la empresa privada, me incorporé a una empresa de informática, entre el año 95, año bueno, ahora que pasa en la empresa de informática, ¿no? Se llamaba yo de informática, todavía existe. Y luego también me tocó poner en marcha Euskaltel, que fue el primer presidente de la Universidad. Un poco de telecomunicaciones también, que se pone en marcha en esos años, ¿no? Siempre estaba muy ligado a la universidad, especialmente a la Universidad de Deusto, los primeros años que era profesor de la Facultad de Empresariales de San Sebastián, de la Este. Y luego, en estos momentos, luego en el 95, cuando dejé al Gobierno, me incorporé al Consejo de Gobierno de la Universidad. Digo esto porque esa confluencia personal entre lo que es un poco el mundo de la universidad, me voy a adelantar un poco a la del foro de Bayona, ¿eh? Bueno, el mundo de la universidad, el mundo de la empresa, el mundo de la administración, a un año no le llamaría esto lo de la triple hélice, ¿no? Pues siempre ha formado un poco parte de mi práctica profesional, ¿vale? Me ha interesado mucho el tema de la innovación, tengo libros publicados sobre eso y demás, desde una posición, si quieres, de practitioner, de practicante, pero intentando siempre, pues, leer, estudiar y trabajar. Y en el año 2013, de hacer las funciones ejecutivas semibermáticas, pues, a ver, se ponen ya un fondo de capital riesgo y demás, y entonces ahora estoy de profesional, por mi cuenta, ¿no? Y entonces me engañaron casi, digo casi me engañaron para que hiciese la tesis doctoral, y entonces, como decía Michelle, yo que estudié y había hecho mis cursos de doctorado, mis cosas, pensaba que esto era como antes, pero ahora resulta que ahora son de Bogonia, y ahora es un lío, ¿eh? Y entonces ya no eres doctor en economía, ahora eres doctor en tal, 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 en todo eso que ha dicho ya Michelle, ¿no? Me parece un poco una especie de ejercicio de... Bueno, esto explica un poquito también para que quizá podáis contextualizar la presentación que yo voy a hacer, ¿no? Porque todas las presentaciones, todos los discursos, pues, responden a una sensibilidad, a una historia, a una manera de entender las cosas. Entonces, yo creo que la lógica de mi trayectoria profesional y de cómo he ido construyendo explica bastante luego por qué me aproximo a este tema del conocimiento de una determinada manera. Bueno, pues vamos a entrar sin más. Yo le he puesto una interrogación a la sociedad del conocimiento, ¿eh? Porque tengo mis dudas sobre este asunto. Y en esta presentación voy a situar un poco unos datos del contexto, desde mi punto de vista. Voy a situar ahí algo que llamo la promesa del conocimiento. Voy a hacer una referencia muy de pasada a qué literatura a mí me ha resultado interesante a la hora de construir mi pensamiento, mi aproximación al conocimiento. Hay mucha literatura sobre esto. Entonces, bueno, para que se sepa con qué literatura he dialogado yo para llegar a mis conclusiones. Y luego una aproximación a lo que para mí sería un modelo de generación de conocimiento que ya adelanto que le califico de transformar o ese tipo de conocimiento que me interesa, las conclusiones y volvería al comienzo. Bueno, yo creo que, contexto, yo creo que venimos de una, todavía de un discurso que está muy situado en la sociedad de la información, donde yo creo que hay tres tendencias que en su momento son, y que siguen existiendo, que son tremendamente relevantes para entenderlo. Uno es la globalización, que supone un incremento de diversidad muy importante. Otro es el desarrollo tecnológico, no solo el de las TICs, ya ni de las TICs, pero no solo el de las TICs. Y otro es la velocidad y el intercambio de información. Entonces, yo creo que eso de alguna manera dio a llamar, ahora ya no se habla de esto, parece que la palabra ha pasado de moda, ahora queda mejor hablar de sociedad del conocimiento. En los años 95-2000, pues era la sociedad de la información, ¿no? Como si ya, bueno, realmente estamos construyendo esa sociedad de la información, ¿no? En ese contexto hay un nuevo escenario en donde me gustaría destacar estos elementos, que a mí me parecen muy relevantes para el discurso conceptual también. Uno es la conectividad de todos, con todos, redes sociales, de todo, con todo, a la hora del internet de las cosas, etc. Otro es la accesibilidad, otro es la movilidad, otro es la capacidad de integrar y manejar datos, y otro es la velocidad. A mí me parece que estos elementos son elementos muy relevantes para entender muchas de las cosas que están pasando en el nuevo escenario en el que nos encontramos. Bien, y en este contexto, si volviendo de contexto, yo creo que hay muchos peligros, pero a mí hay tres que me preocupan mucho. Uno, la trampa de la superficialidad. Otro, el encanto embriagador de las burbujas. Y la tercera, la exaltación de la estupidez. Entonces, a mí estos tres temas, estos tres peligros me preocupan mucho. ¿La trampa de la superficialidad? Sobre todo muy de la mano, además de las tecnologías de la información, el acceso a las redes, etc. Bueno, pues yo creo que hay un incremento de la complejidad y de la incertidumbre muy grande. Siempre la vida, a lo largo de la historia, pero quizá ahora lo decimos de una manera especialmente intensa. Y yo creo que hay una búsqueda de lo inmediato, o sea, que sea rápido, de lo concreto, simple y de lo fácil. Que sea gratis, ¿no? Porque buscamos que no nos cuenten las cosas ni tiempo, ni reflexión, ni esfuerzo. Esto creo que es una trampa en la que podemos caer, y creo que a veces caemos, y creo que es un tema en el que habría que estar muy atentos cuando hablamos luego del conocimiento y de la sociedad del conocimiento. La siguiente trampa es el encanto embriagador de las burbujas. La burbuja del ladrillo, la burbuja... Esto de las burbujas tiene... esto nos ha acompañado siempre, siempre. Yo os aconsejaría, porque se lee muy fácil ese libro que está ahí, que se llama Delirios Multitudinarios, que es de Charles Mackay, desde el siglo XIX, que ya hablaba de esto, de las burbujas. Y de hecho habla de la burbuja del Mar del Sur, que esto es una burbuja de estas económico-financieras que se pone en marcha en Inglaterra en 1711, y en donde realmente de ahí se erogió el nombre de burbujas. Y ya en aquellos años decían, estaban levantadas por hábiles granujas, después seguidas por multitud de tontos anhelantes, y al final resultaban ser, en efecto, lo que la generación vulgar dice de ellas, burbujas y chachalabacía. Que viene el proyecto de empresas burbujas. De hecho se crean muchas empresas, un ejemplo de una empresa que se crea en esos años es una compañía para desarrollar un asunto muy ventajoso, pero que nadie debe saber en qué consiste. Y se compran todas las acciones. Bueno, esto de las burbujas es otro de los peligros, bueno, es peligroso que se ha de dar la burbuja de los tulipares, la Mar del Sur, el Mississippi, o sea que debe tener bastante que ver con la ambición de las personas, y esto es otro de los peligros que me parece que nos acompaña de manera especial. Y lo de la exaltación de la estupidez, que a mí me parece que también es una cosa que nos acompaña a lo largo de la vida, pero que yo creo que en estos momentos es un peligro especial. Decía Bertrand Russell que el mundo está lleno de ignorantes, completamente seguros de todo, y de inteligentes llenos de burbas. Y tenemos un problema porque solo se les escucha, además por la superficialidad, además se escucha excesivamente a los ignorantes, y se escucha muy poco a la gente que realmente tiene cosas que decir. Hay un libro muy bonito también de Chipola, que se titula Alegro Manón Tropo, es un libro muy pequeñito, que tiene dos ensayos, y uno de ellos, de páginas, es un divertimento, por eso le llama Alegro Manón Tropo, se titula Las leyes de la estupidez humana. Yo os aconsejaría también que lo leáis, creo que es también muy sugerente. Bueno, pues estos tres peligros del contexto, yo creo que de alguna manera frente a la superficialidad, pues tenemos que defendernos con la profundidad y el rigor, frente al encanto empleado de las burbujas, porque yo creo que hay que decir que la perseverancia, la consistencia, el trabajo duro, que esto es lo que hay que trabajar, y frente a la estupidez, pues hay la inteligencia, hay que escuchar a los mejores. Y yo creo que ahí es donde el conocimiento aparece como una promesa, como algo que realmente nos puede ayudar, y que de alguna manera habría que profundizar, y que cuando estamos hablando de la sociedad de conocimiento, realmente estamos hablando de una promesa, estamos hablando de algo que tenemos que construir, cuáles son los problemas que tenemos encima de la mesa. Y esto me lleva a decir, bueno, si vamos a hablar de conocimiento, ¿de qué estamos hablando? Entonces, primero, ¿conocimiento para qué? A mí me interesa un conocimiento al seguir el progreso económico y social. Bueno, a otros igual les voy a interesar otro, ¿no? Por ejemplo, para hacer burbujas. Bueno, pero conocimiento, ¿qué tipo de conocimiento? ¿De qué conocimiento estamos hablando? A mí me interesa un conocimiento que califico de transformador. ¿Cómo se genera ese conocimiento? O sea, la manera, según el tipo de conocimiento, ¿cómo se genera ese conocimiento? Las maneras de generar el conocimiento es otra cuestión que te lleva a los procesos de generación de conocimiento, y ¿quiénes son un poco los agentes especiales a mi ser? O los dispositivos, ¿no? En tus palabras, ¿quiénes son aquí los agentes los que son protagonistas de esa generación de conocimiento? En donde, evidentemente, las universidades me aparecen como el primer foco. Y luego, ahí tenemos los centros de investigación y los agentes sociéticos. A mí esto me sugiere dos preguntas, que son las que, de alguna manera, van a, digamos, inspirar lo que voy a decir a continuación. La primera es, ¿cómo se producen y cuáles son los elementos claves de un proceso de generación de conocimiento transformado? Y la segunda es, ¿cómo contribuyen esos procesos de generación de conocimiento transformado a la misión de las instituciones universitarias? O sea, me preocupan esas dos cuestiones. Luego vemos que no solo están aceptadas las universidades, sino también el resto de los agentes económicos y sociales. Bien, en este contexto, hay una serie de literaturas, que vamos a ver, rápido, que a mí me ha ayudado a tener un diálogo con ese enfoque para ir precisando un poco un modelo, una manera, de un marzo de conocimiento transformador, y que me lleva un poco de literatura típica, o desde el punto de vista del conocimiento, me lleva al aprendizaje, me lleva a la investigación-acción, que es una manera de investigar, y me lleva al papel de las universidades. Este es un poco para que situéis un poco el pensamiento desde un punto de vista del contraste de la literatura. Bueno, yo esto simplemente lo voy a pasar, lo tenéis a vuestra disposición. Conocimiento se puede enfocar desde múltiples puntos de vista. Yo, un poco, el hilo conductor que he seguido es el concepto de conocimiento a partir de Kohl, Notbun, y Mals, los tipos de conocimiento. Hay unos clásicos, los sonarán todos, un A, la, 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 los modos de producción de conocimiento, donde Dibus es una referencia clave para mí. La importancia del ejercicio reflexivo y la generación de conocimiento, cómo afecta la transferencia de conocimiento y la capacidad de absorción, cómo esto nos lleva a una manera de tener el conocimiento con un calificativo de transformador, y cómo esto está intimamente ligado con el aprendizaje. Y, entonces, el siguiente recorrido, un poco conceptual, que lleva del aprendizaje, el aprendizaje transformador, sobre esto sí hay mucha literatura, sobre el aprendizaje transformador, no tanto sobre el conocimiento transformador, llamarlo así, pero sobre el aprendizaje transformador, sí. El aprendizaje a lo largo de la vida y la formación de adultos, el aprendizaje en el ejercicio profesional, la importancia del pragmatismo, la experiencia, y me interesan mucho los procesos de reflexión, acción, el papel de las emociones, las distintas dimensiones del conocimiento, la individual, la social, la organizativa, la territorial, la relación entre el conocimiento, el aprendizaje y la innovación, y cómo eso se liga con una manera de investigar, entiendo que investigar es una de las funciones básicas de la generación de conocimiento, que liga con la idea de la investigación y la acción, es decir, ese diálogo entre la reflexión y la práctica. De la investigación y de la acción, hay una familia también de literatura muy amplia, que pone de relieve la importancia de la praxis y la acción transformadora, los modos de generación de conocimiento, la importancia que tiene también el diálogo y la participación, y cómo esto está ligado con los sistemas de innovación, y con el papel de las universidades. Y en el papel de las universidades, pues hay bastante literatura que habla sobre la importancia que tienen para el desarrollo económico y territorial, pero cada vez, ahora ya sabéis que se habla, esto es un debate de la invierno, pero ahora se ha puesto un poquito más de moda, lo de la tercera misión de la universidad, como agente de transformación social, más allá de qué forme o de qué investigue, etc. Que es un clásico, aunque ahora, a raíz de, a partir sobre todo de los años, de COVID, el año 2000, y del año 2000, del 97, y además, esto ha cogido como más, otra vez un poquito más de vida, ¿no? Y eso lleva a los procesos de generación de conocimiento de la universidad y a los desafíos que esto tiene para la academia y los agentes económicos y sociales. Bueno, ¿cómo me aproximaría yo? Es una visión, es una visión condicionada, pues por todo lo que se contaba, y por un determinado recorrido, digamos, en la búsqueda de cómo entender el conocimiento, ¿cómo proyectaría yo un modelo de generación de conocimiento transformador? Primero, el conocimiento transformador es un conocimiento, en la opinión, que se genera en un proceso de transformación personal y social. Estoy a dar una primera pista. Y es fruto de un proceso. Los procesos de generación de conocimiento son un conjunto de fases en las cuales las personas que participan trabajando en cooperación producen un determinado conocimiento al mismo tiempo que se produce una transformación en esas personas y en la realidad sobre la que se construye ese conocimiento. Esta es la aproximación del conocimiento transformación, procesos de generación del conocimiento transformador. Las fases que a mí me gustaría identificar en un proceso de esta naturaleza empiezan por la fase de estímulo, diálogo, reflexión, acción, reconocimiento y divulgación. O sea, que si tuviese que pintar un ciclo de generación de conocimiento transformador, estas seis fases me parece que son relevantes para entender cuando estamos hablando de qué tipo de proceso de generación de conocimiento estamos hablando. Pero esto no es un círculo, en realidad es una espiral, porque los procesos de generación de conocimiento deben ser procesos acumulativos. Es decir, que una vez que uno ha recorrido el primer ciclo, ese claramente alimenta el siguiente ciclo de generación de conocimiento. Entonces, hay una espiral de generación de conocimiento transformador. Estos procesos de generación de conocimiento transformador me sugieren tres dimensiones, tres preguntas. Primero, la división individual. Creo que es clave, el factor individual es clave en los procesos de generación de conocimiento transformador y se proyecta a través de la dimensión multilíbete a la faceta organizativa. O sea, que la siguiente dimensión que es clave en estos procesos es la organizativa. La dimensión organizativa proyecta el proceso de generación de conocimiento desde la perspectiva de la organización, no de la persona, sino de la organización, sea de la naturaleza que sea esa organización, que resulta de la acción y cooperación de los individuos que la forman. O sea, individuo, organización, de cualquier persona. Y la dimensión territorial, que es una cuestión que siempre anda dando vueltas por ahí, desde el punto de vista de mi aproximación a los procesos de generación de conocimiento transformador, no es relevante, salvo que se entienda como una dimensión organizativa, que es aquella organización social que responde o que está en el territorio. Pero el territorio como tal, la otra cosa es ya tremendamente relevante, pero para el proceso de generación de conocimiento no me aporta, especialmente en el debate, en la conceptualización, ningún interés especial, salvo entendido como dimensión organizativa. El doctorado este que ha habido ya misé, competitividad empresarial y territorial. Tenemos que en todo el discurso de la competitividad, por ejemplo, aparte de la empresa, se enfoca desde el territorio. Y el territorio es importante, pero lo que realmente es importante es la comunidad que habita en el territorio, es decir, la sociedad que está en el territorio. Entonces, cuando discutes de esto, hombre, claro, de eso estamos hablando ya, entonces, ¿por qué no hablamos de la sociedad que habita en el territorio? Porque, bueno, yo creo que hay un tema del paradigma mental que nos está jugando alguna mala pasada. Pero bueno, en definitiva, el territorio es muy importante para muchas cosas, es un condicionante, es un entorno, pero conceptualmente, a mí lo que me aporta al debate del conocimiento, lo que realmente me aporta una dimensión es la organización, es decir, la organización social que está en ese sector. Entonces, a partir de ahí, si pasamos del individuo a la organización, surge un primer foco, un tema clave en toda la discusión, la cooperación. Es decir, que cada nivel organizativo se construye activando la cooperación, que es un factor de cohesión entre los distintos componentes. Para lo cual, los valores, las tecnologías, la tecnología en un sentido amplio, no pura cacharrería, sino tecnologías, procedimientos, formas de hacer, los valores, la tecnología y el liderazgo son elementos facilitadores. Entonces, ahí nos enfrentamos los distintos individuos a través de la cooperación, nos enfrentamos ya como organización al mismo proceso de generación de conocimiento. O sea, que la dimensión individual y la organizativa te lleva a poner de relieve la importancia de la cooperación. Y la siguiente idea, el siguiente elemento que pone de manifiesto es, lo que se llama, el principio de armonía. Es decir, que tenemos que buscar la armonía entre el ciclo de generación de conocimiento transformador de la persona y el de la organización en la que está inmersa. Porque, si resulta que uno está en la fase del estímulo y la organización en la que está en la fase de la acción, o uno está reprisionando, la persona está en un proceso de generación de conocimiento, pensando más en la parte de la reprisión, y la organización en la que está, está en acción, pues tenemos un lío. O sea, que tiene que haber una armonía entre los procesos, entre los ciclos de generación de conocimiento de la persona, que es el que genera conocimiento, y la de la organización en la que está, ascrita a la acción. Y para facilitar estos principios de armonía, yo creo que hay dos aspectos, ahora más, pero que me parecen muy relevantes. Primero, que haya un compromiso con el objetivo individual y el colectivo. Esto facilita el principio de armonía. Un compromiso entre el mi objetivo individual y el de la organización de la acción. Y segundo, que haya una visión sistémica y una conciencia del rol propio en el sistema. Es decir, que uno tenga una idea de dónde está, cuál es esa visión sistémica de la organización, de dónde está, y de cuál es su rol en ese sistema. Son casi todo obviedades, pero muchas veces, prima el objetivo individual sobre el colectivo, o el colectivo pretende imponerse sobre el individual. O prima una falta de no saber muy bien dónde está y asumir un rol que no es el que lo corresponde. Y entonces vienen los problemas de desarmonía dentro de la generación del conocimiento. Bien. Con esto, entonces, una visión un poquito del modelo, diría, bueno, pues tenemos un individuo con un objetivo particular y colectivo, con una visión sistémica, la conciencia del rol del sistema, que se enfrenta a estas fases dentro de un proceso de generación del conocimiento. Pero lo relevante es que el individuo nunca está solo. El individuo está inmerso en un tipo de organización, o en varios tipos de organización. Entonces, realmente, en los procesos de generación del conocimiento transformador, como a mí me parece, como yo los intuyo, son una, no es que tengan una dimensión individual y una dimensión organizativa, esto se ha estudiado mucho, sino que es bidimensional. Es decir, esas dos dimensiones están integradas. Eres tú y las relaciones que tienes con tu organización. De manera de cualquier tipo, de tipo social, de tipo científico, la que sea. O eres tú, organización, la que estás generando conocimiento, pero tienes a los individuos a los que tienes que darles también una respuesta. Esto me parece relevante. Bueno, desde esta perspectiva, algunas conclusiones. Decíamos, bueno, la realidad es conocimiento. Bueno, ¿qué es conocimiento? Bueno, conocimiento transformador. Es decir, que me interesa un conocimiento que se produce actuando con la humanidad. No me interesa un conocimiento escondido en un interés, mi, mi división, lo que es menos rico. Conocimiento, digamos, excesivamente separado de la realidad. Alguien diría, es imposible. Si hay una realidad que te rodea, ¿no? Ya no lo entiendo. Pero, si hay un conocimiento que te transforma a ti cuando lo estás creando y la realidad sobre la que estás solta. Esto, lógicamente, tiene una repercusión muy importante y lo agregaremos sobre todo con las universidades y con el resto de centros que tienen que ver con generación de conocimiento. Porque en vez de, esto les lleva claramente a tener que poner el foco no solo en el qué, en el que conocimiento están generando, sino en el cómo se genera ese conocimiento. Entonces, esto claramente se aleja de un conocimiento generado en una torre de marfil, ¿no? La visión clásica debimos de modo uno de generación de conocimiento y esto es un conocimiento transformado. Es un conocimiento más en acción, ahí está todas las líneas de Craig, etcétera, etcétera, en donde ese conocimiento se genera haciendo. O sea, que esto plantea a la propia misión de la institución universitaria o el centro tecnológico y demás un reto importante. También tenemos que al resto de los agentes económicos y sociales. ¿Sobre cómo se genera el proceso sobre cómo es el proceso de generación y conocimiento? Yo creo que la faceta de la reflexión y la acción, bueno, que luego la práctica no se conlleve mucho, pero sí es verdad que teóricamente está muy trabajada la reflexión y la acción. La idea del diálogo aparece también. Se ha puesto menos atención siempre en cómo trabajar el estímulo y cómo trabajar el reconocimiento y la divulgación. Y entonces tenemos un montón de sistemas de indicadores, por ejemplo, la mayor parte de los sistemas de indicadores para medir la generación de conocimiento en la universidad son indicadores de tipo puramente académico. No responden a indicadores que estén midiendo también ese conocimiento que se ha generado como ayudado a transformar la sociedad. Y los indicadores todos sabéis que los indicadores acaban transformando la realidad. Es decir, que hay que tener cuidado con los indicadores. Entonces, hay unos debates que son muy profundos para la siguiente sesión que sea de miseria. Es decir, bien, si estamos hablando de esto, esto es hay que medir las cosas también de otra manera. Lo cual estamos midiendo no solo de una y hay que medirla también. Sobre la dimensión multinivel, yo creo que es la idea. Es decir, esto, los procesos de generación económica es bidimensional. a la vez. El individuo y la organización. El individuo y las dos a la vez, juntos. Sobre el papel de la cooperación es claro porque uno pasa de ese individuo a actuar con otros activando la cooperación. Y hay otro tema, claro, cómo se articula la cooperación. Yo creo que el tema de valores, el tema de tecnologías en un sentido amplio y el tema de liderazgo son fundamentales. Pero bueno, esto sería para otra discusión, ¿no? Sobre el principio de armonía, fundamental. Que cuando uno está en una organización tiene que decir, bueno, yo tengo que conseguir mis objetivos individuales pero tengo que buscar un equilibrio con los objetivos de la organización en el que estoy inmerso. Si no, aquí va a haber otro. Y tengo que tener una conciencia no de que solo donde estoy, sino de la idea, una visión sistémica de las cosas y de cuál es mi competencia. No vaya a ser que me equivoque y me piense que soy, no sé, el jefe de la excursión y no soy el jefe de la excursión. Entonces, yo, ¿no? Estos elementos me parecen fundamentales. No solo desde la perspectiva del individuo, sino también de la organización. Yo como organización que genero conocimiento tengo que buscar mi objetivo pero tengo que facilitar que los individuos consigan tener su objetivo. Y esto es un diálogo que las organizaciones también muchas veces no lo hacen. O sea, aquí están los medios y se hace esto. Bueno, pero estos son personas. Entonces, ese equilibrio como... Y todo esto tiene una incidencia capital voy a ir terminando, tiene una incidencia capital sobre la misión de las universidades. Capital. Se ha llamado la tercera misión a la que se hace la referencia que es el papel de la universidad como agente de transformación social. Que yo no creo que es la tercera misión, yo creo que es la primera misión. A mí, ya sabéis, las clásicas que se conocen son la transformación y la investigación. Este es un tema muy viejo, ya se había puesto de moda, ¿no? Para esa misión de la universidad, yo creo que la formación y la investigación son misiones a servicio de la misión fundamental que es que tú como institución seas un agente de cambio y de transformación social y de progreso económico. Y entonces, para eso, efectivamente, alineas tu manera de formar y alineas tu manera de investigar. No es como se hace. En general, la universidad está más yo formo, el debate es yo investigo y por ahí está la sociedad. en general, ya, pues, ya, pues, tenemos un problema, ¿no? Pero yo publico mucho. Sí, sí, ya, pero resolver, resolver y ayudar a la sociedad ya estás ayudando. Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace instituciones mucho más endogámicas, hace una visión en donde la universidad empieza a, o bien para formar o para investigar, a pensar más en sí mismo, más al margen de lo que es el desarrollo social y esto aleja a la propia institución universitaria de la sociedad, que es lo que creo que está ocurriendo en esta llamada sociedad de la Junta. Y eso no lo podemos permitir, porque si algunos tienen que estar en punta de danza ahí, pues será el ámbito universitario, ¿no? Entonces, ahí hay una transformación, es decir, hay un poco de amistad, de primero, que realmente la misión de la universidad sea, yo soy un agente de cambio, de servicio, de progreso económico y social de esta sociedad y para eso voy a ver cómo contribuyo, porque soy espectanista en esto en formar y cómo contribuyo en investigar. Pero si es así, la manera de formar no puede ser vengan ustedes a hablar de 5 a 6 a este sitio, sino que son espacios de aprendizaje compartidos y por eso no nos habla tanto la formación dual y demás, ¿por qué? Porque pensamos que algo nos estamos perdiendo ahí, nos estamos perdiendo esto, que tú no puedes formar solo, necesitas abrir todos los objetos económicos y social. Y cuando hablas de investigar, tienes que hablar de investigar acción-acción, de investigación transformadora, de investigación que sirva para cambiar la sociedad. La universidad en general no responde a ese esquema, creo que tiene por delante un reto fundamental si queremos que contribuya a una sociedad de conocimiento. Pero esto no solo es de la universidad, porque si necesita que los agentes económicos y sociales estén dispuestos a jugar también ese partido, porque las empresas lo que no puede ser es ponerse aquí y decir, a ver, que me formen gente que yo voy a ver lo que hago. Esto es más complicado. Entonces, ya sale la asociación de empresarios y dice, voy a necesitar 2.528 ingenieros de los G. A ver, los G más ya, bueno, no sé, entonces, esto es más complicado. ¿Y por qué es más complicado? Porque la empresa ya ni siquiera es la empresa de conocimiento, la empresa realmente es la empresa de aprendizaje. El potencial de competitividad de una empresa no está ya en el conocimiento que tiene. Eso servía hace años, porque el conocimiento en un momento determinado te daba un margen de competitividad hasta que te copiaban. Ahora te copian en 6 meses, en 3 meses, en 5 meses. Luego, tu posición competitiva no es lo que sabes, sino la capacidad que tienes que aprender. Y eso, eso, las empresas tampoco lo tienen que entender. Entonces, si yo tengo que convertirme en la empresa que aprende, necesito tener un diálogo ¿con qué? Con las instituciones del conocimiento, etcétera, para aprender. ¿Vale? O sea, yo creo que aquí hay un reto de primer orden. Y claro, que hay muchas preguntas sobre los tipos de, las tipologías de transformación que están ahí. Bueno, ¿y esto cómo se transforma? ¿Esto se puede hacer con una transformación, una innovación incrementalista o esto rupturiza? Bueno, pues tengo mis dudas. Es una pregunta. ¿Cuál es, cómo le afecta la dimensión del perfil institucional a una universidad? Si es grande o es pequeña, ¿cómo hace esto? ¿Cómo lo trabaja? Si solamente se dedica a disciplinas, por ejemplo, de empresa o se dedica a todo tipo de disciplinas, ¿cómo lo trabaja? Bueno, pues también hay unas cuantas preguntas. Tipos de empresas y una relación muy directa que ha venido con el conocimiento, el aprendizaje y la innovación. Bueno, termino. Volviendo a la pregunta. ¿La sociedad del conocimiento o lo del aprendizaje? Yo creo que es la del aprendizaje. Ya sé que tiene, ya sé, que tiene menos glamour. Ya sé. Como esto es el mundo de la empresa, además, pues claro, ahora hablamos de innovación, ahora hablamos de crecimiento, ahora hablamos de... Vale, menos mal que nos ha hablado del talento, porque ya estamos todos muertos. Ahora el talento, ahora está, que regalos. ¿De qué estamos? Hablamos. Seguramente si decimos la sociedad del aprendizaje, alguien diría, uy, esa palabra que poco sexy es, ¿no? Yo creo que va a ver eso. Porque el conocimiento del aprendizaje está infinito, pero creo que el foco está más en la capacidad de aprender. En la capacidad que eso supone es relacionar que la capacidad de decir, yo tengo conocimiento, yo estoy aprendiendo, eso es activo, eso es relacionar, yo tengo conocimiento, eso es pasivo. Y yo creo que hay un cambio de paradigma que tiene. Mental, ¿eh? Y yo creo que tenemos un paradigma mental, que es un paradigma espacial, territorial, entonces muy de la especie. Vamos con los perros, echando la medidilla, marcamos el territorio, esto, en la empresa es igual, departamento A, departamento B, departamento tal, o sea, espacial, territorial. Y eso normalmente lo que hace es generar barreras. Y yo creo que los tiempos han cambiado. Y la gente joven espero que esos están en otro paradigma, que es relacionar, esos ven relaciones. Todo lo que está ocurriendo con la economía circular, Uber y demás, es el cambio de paradigma. Yo ya necesito para moverme, tener mi coche. Yo salgo, me relaciono, y veo unas cosas que se llaman coches y las cojo, o me traigo, o me llevo. Y eso todavía, yo, en todas las discusiones que veo desde la competitividad, desde, por ejemplo, todo el debate de la competitividad territorial, es un paradigma espacial para el territorio. Que sí, es importante, pero el territorio ha saltado con la globalización. ¿Cuál es el territorio? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y eso yo creo que llega un poco a decir, conocimiento, no me vale el conocimiento clásico, creo que tiene que ser transformado, creo que eso tiene que ver con el actualizaje transformado. Y entonces, aquí tenemos un reto también de primer orden. Bueno, y por nada, yo creo que me extendí un poquitín, bueno, ya he andado, bastante bien, estaba por lo que esplando, que simplemente era compartir estas reflexiones, bueno, lo tenéis a vuestra disposición y encantado de, bueno, y gracias por, no sé, me dar la vergüenza de tener esa palabra y no sé qué os voy a contar, pero bueno, si esto sugiere algo y demás, pues está, vale, gracias. Aplausos.